Saludos, titulamos este vídeo Persección Física Mental de Tierra Toroide 2 Cosmos Tierra Toroide número 17. Estamos en septiembre de 2020 en que se está produciendo un adormecimiento general, pero también un despertar en un pequeño grupo, en un grupo minoritario podemos decir, y un despertar acentuado en que lo fundamental es descubrir que lamentablemente el poder que dirige esta dirección, pues es un poder milenario y súper astuto y que tiene, dijésemos así, pues el control de todos los dirigentes de esta humanidad. Y entonces este pequeño grupo de despiertos, nosotros ya solamente consideramos despiertos a las personas que han comprendido que siempre la dualidad establecida de un grupo en contra de otro, pues es totalmente falsa. Los dos jugadores del ajedrez, pues realmente están dirigidos por una única entidad, por tanto todo lo que es pretender una cierta libertad de elección es totalmente falso, porque están, dijésemos así, compinchados, pues todas las secciones que se establecen aquí en esta realidad. Eso es el auténtico despertar, el auténtico despertar, evidentemente. Entonces nosotros en este vídeo, pues vamos a continuar con, como su título indica, con expresar como la percepción física y mental de nuestro modelo de la Tierra. En el vídeo anterior, pues hemos mostrado esa percepción, pero vista en fractales, es decir, desde el exterior. Nosotros, como dijésemos así, un toroide, podemos decir así, superior a un fractal, como puede ser, por ejemplo, un fruto, pues, o una estructura viva, como puede ser un huevo, pues entonces nosotros ahí, pues vemos cómo ese fractal, pues es coherente con el modelo de la Tierra toroide. Pero ahora lo vamos a ver, esa visión física y mental, la vamos a ver desde el interior. Es decir, nosotros siendo partícipes, cada persona cuando ve y analiza y comprueba esta realidad. Entonces de modo físico, pero también de modo mental, como vamos a ir viendo. Entonces, para ver y tener una visión desde propio interior, pues tenemos que tener en cuenta una serie de esquemas que vamos a ir presentando de esta teoría, que los esquemas dependerán de los distintos puntos de vista o de las distintas perspectivas que nosotros, pues, queramos ver de esta realidad desde su interior. Entonces, lo hemos dividido en tres grupos. Uno, desde una perspectiva toroidal general, para que la mente, pues, tenga ese concepto, que sería, pues, el ejemplo que estamos viendo aquí, pues, un toroide general, cómo funciona desde una perspectiva existencial dual, para hacerlo lo más simplificado posible, que sería otro esquema distinto, pero muy sencillo, que aquí ya estaría más concreto, en que estar aquí un ser humano y se ve que realmente, pues, tiene, está en un esferoide suelo cóncavo y una percepción del cielo, que sería el esferoide convexo. Esta sería, entonces, una perspectiva dual, existencial dual. Y, después, pues, esta perspectiva, que sería la real, lo que experimentamos nosotros, mirando el horizonte, pues, vemos, por ejemplo, esta puesta de sol. Entonces, lo vamos a ver desde estos tres puntos de vista, esta percepción desde el interior. Desde el interior, entonces, como decimos, desde una perspectiva toroidal, como hemos dicho, general, pues, ya tenemos que recordar que un eje central, para que lo tengamos en mente, un eje central imperceptible, que estaría en este punto, pues, crea dos vórtices desde este centro, desde el centro de un plano perpendicular, un plano perpendicular a la línea virtual que une los dos vórtices, que sería este plano. Y estos serían, pues, dijésemos así, esquemas de ese modelo, porque esto es importante, evidentemente, para tener la visión esencial del toroide, del toroide. Esta sería una perspectiva toroidal general. Y desde una perspectiva ya dual, simplificando en ese toroide y concretando, pues, simplemente, pues, los limitamos en un principio, pues, a dos esferoides. El esferoide que tenemos aquí en celeste, que sería cóncavo suelo, y el otro esferoide, convexo cielo, que está realmente, pues, como ya veremos en el vídeo siguiente, pues, en movimientos opuestos, que se están oponiendo. Y eso también se refleja en los vórtices polos. Y entonces, para verlo de una manera, dijésemos así, existencial, pues, el ser humano, pues, estaría aquí en este esquema. Simplemente simplificando, dos esferoides. Esto es para que la persona, pues, tenga una idea. Y todos estarán separados. Estos esferoides, pues, están separados por un eje central imperceptible, pero un eje central de fuerza. Y eso es lo que va a explicar, por ejemplo, el fenómeno, fenómenos como, por ejemplo, el horizonte ascendente, que no es explicado por ninguna otra teoría que nosotros sepamos. Entonces, y el tercer punto que hemos dicho, otra manera de verlo también y de entenderlo, pues, ver esta realidad concreta. Un ser humano aquí colocado, pues, sería la perspectiva real, experiencial. Pues, sería aquí, por ejemplo, un ser humano aquí en la orilla del mar. Pues, esto es supersección. Entonces, sería una precesión física de esta realidad limitada a dos planos. Para simplificar, que sería el plano cielo y el plano suelo. Y que se unen, ¿dónde se unen? Pues, en esta línea, en la línea del horizonte. Entonces, esto evidentemente, pues, no te da una visión general, pero mediante el pensamiento, el pensamiento arborescente, pues, nos permitirá componer un puzzle de comprensión, pues, de la totalidad. Porque sabemos que estamos muy limitados y simplemente viendo esta realidad concreta, pues, realmente no podría saber la persona, la auténtica forma de la totalidad. Pero, viendo los fractales que hemos visto y todos los puntos que estamos uniendo, y también sabiendo que, tal como es abajo, es arriba, para ver, para verla, esta comprensión, pues, es lo que nos va a dar, y a nosotros nos da, y estamos compartiendo, pues, este modelo. Entonces, desde esta perspectiva real, pues, existen dos aproximaciones. La primera aproximación, ya la hemos expuesto, que serían dos esferoides, uno cóncavo suelo que pisamos y otro convexo. Entonces, ahí, estos dos, pues, existirían, entonces, dos planos, como estamos viendo, un plano inferior y un plano superior, y una línea de horizonte que lo que hace es separar esos dos planos. Eso sería una primera aproximación, pero una aproximación, ya segunda, más en profundización, pues, sería lo que hemos visto en vídeos anteriores. Un toroide vertical, que sería Polaris Cruz Sur, que lo vemos en la parte del cielo, podemos decir, en la primera división. También un toroide horizontal, que es este que estamos viendo aquí, la luna y el sol, que a veces lo vemos los dos, en directo los dos, sería el toroide horizontal, y el nuestro, el nuestro, que sería el toroide transversal, que hemos expuesto en otros vídeos. Entonces, en relación con el primer, porque esto sería la visión real de la persona, pues, que, en relación con lo que hemos dicho, el toroide vertical, ¿qué verá la persona en la noche? Pues, verá muchos puntitos estrellados, y entonces, pues, hará divisiones, como este que tenemos aquí, sería el polo, la estrella Polaris, y esto sería la osa menor, la osa mayor, y entonces, esto sería la perspectiva real que tiene la persona, pero tiene que ir componiendo, pues, la comprensión mental. Entonces, todas estas estrellas, si haces un timeline, o una cámara de larga duración, pues, vas viendo el recorrido que van realizando, y entonces, mediante ese recorrido, ya lo sabemos, que te formarán los dos vórtices, esos dos vórtices, que son semejantes a los dos polos de nuestro transversal, y a los dos polos del Sol y Luna, en la noche, como estamos viendo. Estos serían rastros surcos del movimiento de las estrellas. Esto sería lo que realmente la persona ve, y tiene que componer, como estamos haciendo nosotros, con la comprensión mental. Entonces, si nosotros decimos, el ser humano está aquí posado en un esferoide, que tiene una curvatura, una curvatura cóncava, y mirando se encuentra la otra curvatura convexa, la pregunta que alguna persona se puede hacer, ¿por qué no podemos ver la curvatura, tanto cualquiera de las dos? No podemos ver ni siquiera la curvatura cóncava que pisamos, ni la convexa, porque nosotros, si nos elevamos, y nos separamos, y vemos alejarse los objetos, pues simplemente lo que vemos no es ninguna curvatura, es una línea recta, y en eso tienen razón todos los terraplanistas. Pero nosotros vamos a decir exactamente por qué sucede. ¿Por qué sucede? Porque esto sería el horizonte, el fenómeno del horizonte ascendente. Tú te subes en un globo, vas elevándote, elevándote, pero ves que se va elevando contigo esta línea, a la misma altura de tus ojos. Entonces, eso es un fenómeno sorprendente, sorprendente y real y verdadero, que la oficialidad nos dice que no es así. Nos dice que ella coge sus naves y deja abajo la tierra, pero resulta que no dan ninguna prueba realmente, solamente dan montajes CGI, montajes informáticos. Entonces, decimos, ¿por qué no vemos? Pues por dos motivos fundamentales no podemos ver esa curvatura. Un primer motivo, por la extensión y por los límites perceptivos, es decir, la extensión de esa línea en relación con la percepción del ser humano, pues no le permite ver de un modo directo esa curvatura. Y después, el otro motivo, quizás incluso más importante, y que requiere más comprensión, es por lo que nosotros decimos, por la fuerza del éter pus, que equilibra y direcciona, y toda esa fuerza direccionadora, pues, te da una línea recta, que es la línea del horizonte. Y esa es la mayor explicación que solamente lo da nuestra, o la teoría de la conciencia que nosotros estamos compartiendo. Entonces, para que vean lo que decimos con respecto al primer motivo, debido a su extensión. Aquí tenemos, hecho a escala aproximada, pues, para un rayo de la Tierra de 6.500 kilómetros, y una separación entre estas dos líneas negras, que una sería la que pisamos, que está más exterior, que sería la esfera concava suelo, y la otra, la interior, pues, la interior sería el cielo. Entonces, para que vean lo próximo, dando una separación de unos 200 kilómetros, porque nosotros sabemos, y los terapéuticos lo saben, que no se ha pasado de esa altura, ni mucho menos, aunque ahora han sacado teorías nuevas, totalmente confusionantes, que ahora me parece que quieren reconocer que sí, pues no, ni mucho menos. Entonces, no se puede superar esa altura. Y nosotros hemos puesto aquí, a escala, pues, unos 200 kilómetros, que realmente, pues, es la que no sabemos que no se puede sobrepasar. Entonces, viendo aquí, viendo aquí simplemente esta longitud de que serían mil kilómetros, pues, si tú pones las dos líneas en mil kilómetros, pues, tú apenas encuentras, dijésemos así, curvatura, ni mucho menos, te parecerían dos líneas rectas. Y viéndolo en una tabla, viéndolo en una tabla de curvatura, que esta es la tabla de curvatura oficial, teniendo en cuenta las dimensiones de la Tierra, que vamos a ir nosotros desglosando, pues, vamos a ir comprobando que realmente, pues, es difícil o imposible casi verlo. Entonces, vean aquí que a unos mil kilómetros, que vendría a ser este trocito pequeñito, pues, casi se confunden las dos líneas, en una línea recta, la cóncava y la convexa, para que vean, por eso decimos que cuando miramos nosotros hacia arriba, pues, es imposible que veamos esa curvatura, solamente vemos un plano, que es el plano cielo. Entonces, esta tabla de curvatura, que está hecha y es bastante acertada, porque las medidas reales, sí, la oficialidad las conoce, para que existan esos desplazamientos. Lo que sucede, que es que es al revés, no es un esferoide, no estamos en la parte exterior, sino estamos en la parte interior. Entonces, vean que en un kilómetro, pues, este hundimiento, que sería, da igual ahora mismo, tomarlo en forma cóncava o convexa, pues, sería de 0,12 metros, y en 5 kilómetros, pues, solamente 1 metro coma 9 centímetros, solamente en 5 kilómetros. Entonces, eso es inapreciable. Entonces, tú simplemente observarías, pues, una, no observarías curvatura. Y entonces, pero al mismo tiempo, si tú te elevas como un observador y tienes, por ejemplo, una altura de 1 metro 82, y te pones a nivel del mar, pues, tú, en una extensión, en el horizonte de 6,4 kilómetros, pues, solamente ahí se percibiría un hundimiento de solamente 20 centímetros. Entonces, eso es inapreciable. Y en una extensión de 10 kilómetros, midiendo 1 metro 82, y a ese nivel, pues, solamente a 10 kilómetros, pues, estaría hundido ese horizonte 1,82 metros. Nosotros, en nuestra teoría, diremos que sí, que es al revés, que está elevado, tras la curvatura, 1,82 metros. Pero lo que estamos diciendo ahora, que no se puede observar, y lo que nosotros percibimos siempre, son la línea recta, por ese motivo de la extensión. Pero también, y más importante, es el motivo, el motivo de la tensión, que hemos dicho, del éterpus electromagnetismo, que separa estos dos esferoides, porque una tensión y una fuerza creativa, semejante a un muro de Bloch, es la que separa y une estos dos esferoides, en este modelo del cosmos-tierra-toroide. Entonces, esa fuerza es la que lo direcciona todo. Es la fuerza, le podemos dejar el nombre, de la fuerza del éterpus, que lo que hace es equilibrar, y también direccionar. Y por eso, se produce, pues, toda esta fenomenología, y por eso los aviones, pues, no chocan con la concavidad del suelo, ni se salen con la convexidad, porque están direccionados, por esas fuerzas electromagnéticas, lo cual es totalmente coherente, evidentemente, con la fuerza creativa. Por eso, este es el fenómeno, del horizonte ascendente, que tú, un operario, se va elevando, y este horizonte, lo sigue viendo, se va elevando con él, al igual que si tú te elevas en un globo, estás en la parte baja, está ese horizonte, esa altura, te vas elevando, y lo sigues viendo a la misma altura. Esto es, ¿y por qué sucede? Pues, nosotros lo explicamos en nuestra teoría, que no te lo explica nadie. Decimos, ¿por qué? Porque el horizonte, ¿qué sería en realidad? Pues, el horizonte, que sería esta línea, sería la confluencia de las fuerzas electromagnéticas que separan ambos esferoides. Este esferoide cielo, en relación con el cóncavo, pues, está separado, pues, del esferoide, del esferoide cóncavo, del esferoide convexo. Y entonces, esta es la línea, es una línea, realizada por esa tensión. Y eso es lo que, evidentemente, el ser humano que está, el ser humano que está precisamente en el centro, y eso también es una prueba de que el humano está en el centro de este universo, porque está haciéndose, o sea, él lo ve todo de un modo totalmente equilibrado. Fíjense, por las mañanas, en un sitio que esté despejado, salgan y vean esa línea, lo bien que está realizada en relación con el ser humano. El ser humano está como algo más elevado de la altura de los ojos, es perfecta. En cambio, otros seres involutivos, como por ejemplo los animales, pues, ya ellos no perciben esa línea del horizonte. Y esa línea del horizonte, pues, se va elevando con el ser humano. Te está diciendo que eres un centro, eres un centro realmente. Y entonces, lo vamos a explicar aquí, vamos a poner algún esquema simple, un esquema simple, para que dar, intentar dar comprensión, pues, vean que esta línea, pues, sería donde estamos posados nosotros, en el esferoide cóncavo suelo, y esta otra sería la línea del esferoide convexo cielo. Pues bien, ¿qué sería el horizonte? Pues, sería esta línea, que está aquí en amarillo, de separación, lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos esta línea, pero ¿cómo la percibiremos? Por los dos motivos que decimos, por la extensión, la gran extensión, pero al mismo tiempo, porque es la confluencia electromagnética, la veremos recta, veremos el horizonte siempre recto. Y entonces, si nosotros, cogemos, y nos vamos elevando, y ahora ponemos aquí, esta línea anterior, la ponemos aquí, para que vean lo que queremos decir, estamos aquí, en el esferoide suelo, pues, tú te elevas una altura. Pues bien, esta línea, pues, como está separando estos dos esferoides, mediante esa fuerza, pues, tú te elevas, pero tu visión se curva, y va a ver, y no puede pasar de ahí, de esa línea. Sigues viendo el horizonte, tú al elevarte, pues, sigues viendo el horizonte recto, te sigues elevando, pues, lo mismo, tu visión va al mismo punto, del cual no puedes pasar. Te sigues elevando, y te eleves donde te eleves, pues, tú irás aquí, porque existirá esta fuerza, entre los dos esferoides, que tú la ves, esta fuerza, la ves recta, y la ves separando, mediante esa línea de fuerza, te eleves donde te eleves. Y que, ¿cómo podrías tú, ver esa curvatura? Pues, sería sobrepasando, y llegando, y sobrepasando, este, el esferoide cielo, pero nosotros ya sabemos, que existe una barrera electromagnética, que precisamente, es esta fuerza, que está en medio, que no te lo permitirá nunca, por eso no se puede llegar a la luna. Entonces, esta es la explicación, de que tú, aunque te eleves, todo lo que te eleves, pues, simplemente, tu visión va a este punto, este punto, que es la línea de la tensión de fuerza. Entonces, para que tengan una otra visión, realmente, de este modelo, lo hemos puesto aquí, para que vean, que aparentemente, en una longitud próxima, lo ves tú todo plano, pero en toda la extensión, tiene que existir esta curva, como están viendo, el esferoide, suelo que pisamos, y en el otro esferoide, pues sí, en pequeñas, o sea, en proximidad, todo lo que tú puedas ver, lo verás siempre, pues como un plano, y esta sería la línea, que lo separa del horizonte, de que vemos nosotros, en el horizonte, separando, y entonces, por eso, esta línea, pues responde, a una tensión, de fuerzas electromagnéticas, de estos dos esferoides, y tú no puedes, sobrepasarla, y por eso, tú siempre, como estás en este plano, de equilibrio, precisamente, pues nos ha colocado, para que todo sea totalmente cómodo, y por eso, sería un plano, de línea recta, que aunque ya sabemos, que en volumen, todo se curva, y entonces, esta sería, esto nos demuestra, a nosotros, que realmente estamos, en el centro, de esta dimensión, esta es la explicación, en el modelo, que nosotros consideramos, totalmente coherente, viendo, que el éter pus, es la fuerza, de las manos invisibles, de la fuente, y que lo tiene todo, realmente, bien establecido, y entonces, nosotros vamos a terminar, aquí, dando una serie, de puntos, de comprensión, sobre este modelo, que tenemos aquí, del ser humano, decir, que estos dos esferoides, el del suelo, cóncavo, y el convexo del cielo, pues son esferoides, concéntricos, eso no puede ser, de otra manera, porque todo gira, alrededor del centro creativo, son esferoides, con centros, y entonces, este eje central, pues tenemos que decir, también, que él realiza, ajustes, de modo permanente, va realizando ajustes, y ahora precisamente, en este momento crítico, que estamos viviendo, nosotros sabemos, que va a tener que realizar, un ajuste, evidentemente, porque se está produciendo, un ataque, que lo está desequilibrando, todo, pues se va a producir, un ajuste realmente, y entonces, estos reajustes, que va realizando, de modo permanente, y suave, podemos decir, suave, porque suave, a no ser que se vea abocado, como ahora, lo estamos viendo, que tendrá que dar, un reajuste, más brusco, podemos decir, pues, ¿qué es lo que realiza, esos ajustes? pues van realizando, progresivamente, una densificación, una densificación, y al mismo tiempo, una sutilización, una densificación, que aleja de la fuente, porque, densificando, él va alejando, a lo, a lo que se está convirtiendo, podemos decir así, más, desequilibrado, pues lo va alejando, y entonces, esa densificación, por ejemplo, es lo que transforma, el mundo vegetal, de todos los vegetales, pues lo va transformando, en el mundo mineral, que está más alejado, como ya, evidentemente, se puede comprobar, entonces, eso lo va realizando, esta fuente, esos ajustes, y también tenemos que decir, para que tengan una idea, que este eje central, no se desplaza, en ningún lado, son solamente, los dos vórtices, los que realizan, los dos vientos, entonces, este eje central, que es la pura conciencia, no tiene que desplazarse, él, para conocer, es la instantaneidad, es la conciencia, instantánea, o la omnisciencia, porque sin moverse, pues evidentemente, traspasa y conoce todo, conoce toda la totalidad, evidentemente, entonces, terminar aquí, diciendo que esta estructura, del cosmos, tierra toroide, pues en ella, todo parte de este centro, evidentemente, y todo retorna a este centro, y todo se reajusta, y estamos ahora próximos, a un reajuste, creemos nosotros, un reajuste dimensional, y todo se reajusta, en relación a este centro, terminamos en este punto, deseando para nosotros, y para todos, el mayor conocimiento, y la mayor comprensión, y con este modelo, también el mayor empoderamiento, y la mayor responsabilidad, del ser humano. Y ya no.